Noches enteras sin poder dormir, buscando razones para no perder, todo lo que te di. Nunca en la vida pude imaginar que hubiera en el mundo tanta soledad, ¿de qué me sirve llorar? Me rindo en el alma una vez más por ti, creí que el destino lo podía cambiar, y el tiempo se me va. Tristes momentos para recordar, mintier la nave de nuestra amistad, hoy he vuelto a llorar, sí, sí. Hoy he vuelto a llorar, sí, cuántas maneras para comprender, todo este tiempo que esperé vivir, siempre junto a ti. Toda esperanza de poder salvar, estos seis años de sinceridad, no pueden quedarse aquí, no, no. No pueden quedarse aquí, no, no. Noches enteras sin poder dormir, buscando razones para no perder, todo lo que te di. Nunca en la vida pude imaginar que hubiera en el mundo tanta soledad, ¿de qué me sirve llorar? Hola, soy вообще. Me quedé. Vete. Ay, me quemas y me violation. Jamás Estabas De qué me hiciste llorar Jamás Estabas Oye, no estoy llorando así Por ti Jamás Estabas Oye, no estoy llorando así